DAKAR Soy Diego Weber, este es mi cuarto Dakar y participo en la categoría Autos. Para mí un Dakar es lo máximo del off-road, es la oportunidad de hacer de esto además una competencia y llevar el hobby más allá, llevar al límite al ser humano en lo psicológico y en lo físico para demostrar hasta dónde uno puede llegar. Practicar el off-road, estar fuera de carretera, estar en el desierto es lo que más me apasiona y más aún si lo puedo hacer de manera competitiva y junto a grandes pilotos. Sí, definitivamente el Dakar es el deporte más duro que existe, es la prueba más complicada por su extensión en tiempo y en distancia. Que el Dakar sea 100% en Perú es una gran ventaja, definitivamente somos una gran fábrica de pilotos de off-road, así que tenemos una de las mejores oportunidades que no la debemos desaprovechar y qué mejor que hacerlo 100% en Perú. Bueno, básicamente mi preparación es estar vigente, estar compitiendo todo el año y además practicamos también rallies. Este año he ganado en mi categoría en Caminos del Inca, como ya lo he hecho en otras oportunidades y sabe interpretar distintos tipos de terrenos, zonas, dunas y todo esto es bueno siempre a la hora de competir. La meta para este Dakar, como prácticamente en todos y para todos, es primero terminarlo, pero no solo terminarlo sino también competir y sentirme a gusto haciendo lo que más me gusta que es ir a una buena velocidad, competir contra los demás y ponerme a prueba contra distintos equipos, máquinas y presupuestos.